Está el Dow, está cerca Cox, parecía falta, vea el disparo, Moquera! Bueno, estoy agradecido a Dios y al profe, por esta oportunidad que me dio, y hay que seguir trabajando, no se pudo sacar el resultado que quería, no es que era la victoria, pero sí pudimos sacar un punto de visitante, que es muy importante. Y muy difícil, estuvo complicado, pero también lo teníamos, estuvimos para golear, ellos también tuvieron, estuvo difícil, pero bueno, hay que seguir trabajando en la semana, ya se viene el cotalete, y a meterle duro. Todos los rivales, ahora tenemos, son complicados, y hay que trabajar fuerte, ellos también entrenan, y hay que meter, hay que irle con todo. Un saludo a la Barra de Sporting, que nunca nos abandona, y gracias por venir. Termina levantándose y espectacular, de las atajadas del torneo, hasta ahora de Kevin Moquera, debutando en Liga Panameña.